Mi nombre es Marisela Vargas, soy de los Comegenes de Macaraca. Me he puesto a tejer hace 22 años y me he servido esto para un ingreso más en la casa. He vendido y he salido adelante con mi hija y mi hijo. Aprendí viendo una tía mía y mi abuela y eso, tejían, entonces poco a poco ya aprendí a tejer. Mi especialidad es tejer para niños, toallitas, trajecitos, zapatitos, gorritos, todo que sea para bebés. A veces vienen muchachas o señoras a decirme cómo se hace y yo les explico para que tengan una idea de lo que yo hago. Mi técnica se llama tejido engancho y el número de los tejidos depende del hilo. Más tejo con clea, me gusta el hilo clea porque es un hilo que rinde bastante. Yo soy Marisela Vargas, un tesoro vivo que hace grande a Panamá.